Hola lindas y bienvenidas un día más al canal. Bueno, como veis hemos cambiado de habitación, ya veis el título, hoy volvemos con ropa de nueva temporada. Muy bien, pues aquí estamos en un nuevo vídeo y la verdad es que es un vídeo que nunca he hecho, así tal cual, ¿vale? Normalmente sí que me veis aquí probándome ropa para hacer hauls de nueva temporada y también para cuando os enseño los bolos, esas son las casetas que venimos al vestidor. Pero a raíz de que el último os di como la ropa nueva con ya algún look, se me ocurrió con las cositas nuevas de temporada que he ido poniendo, se me ocurrió con las cositas nuevas que he ido comprando en las tiendas, pues hacer lo que suelo hacer, que es con las X cosas que compro, ¿vale? Ahora os explico el sistema, pues ¿qué puedo yo, qué looks voy a hacer con esos? Bueno, he puesto aquí siete con algunas de las cosas que he comprado, pero por supuesto, pues voy a hacer muchísimos más, pero bueno, tengo aquí mi libreta de notas, que es donde suelo hacer esto, que voy poniendo, pues nada, una lista con las cositas que he ido comprando y cómo las voy a combinar. Muchas las combino entre sí, pero otras veces no. Bueno, esta temporada me he centrado bastante en pantalones, sin quererlo, ¿eh? Fue así casualidades, pero la verdad es que me vine muy arriba con los pantalones y sí que he ido comprando ya alguna prenda de arriba de manga larga, porque de ese tema sí que tengo poco y necesitaba, pues, reponer un poquito. Por el resto, vais a ver siete looks de entretiempo que son súper sencillos, lo que pasa es que vienen aquí condensados, aprovechando, pues eso, esas cosas nuevas que he ido comprando, pues que no solo nos dé para un look. Yo siempre que voy a comprar algo de ropa, miro que me sirve para hacer algo más que una cosa, salvo que la prenda me enamore muchísimo y no me importe, pues la verdad es que me da un poco de rabia como solo tener una cosa para un look, entonces siempre me gusta. Y me gustan mucho las cosas que me sirven, tanto para ir más arreglada que me apetece ir más arreglada, o cuando me apetece ir más sport. Entonces, pues nada, no me voy a entretener más, os voy a enseñar los siete looks, voy a intentar que se vea de cuerpo entero, a ver cómo nos va, esto todavía no lo he probado, estoy grabando aquí de primeras, así que a ver cómo nos va. Espero que, bien, y si no lo veréis a trozos, pero look entero, ¿vale? Porque si no, no tendría mucho sentido el vídeo. Y nada, que espero que os guste, es un poco el estilo que soléis ver de mis looks en Instagram, ¿vale? No he hecho nada súper loco, pero me parece, pues, una inspiración para tenerlo aquí para ahora, para organizar los looks ya para otoño. Muy bien, vamos a empezar ya con el look que ya llevaba puesto de hoy, que ya aproveché y dije yo, mira, ponemos uno de los de la lista. Y este, la verdad, es que es un look súper sencillo, cómodo, fácil, bueno, como veis, podéis ver en el espejo el final y por donde llegan los pantalones y todo. Es lo que he conseguido, por lo menos, y espero que me escuchéis porque tengo la cámara mega lejos. Y he puesto el vestidor patas para arriba, así que espero que compense. Volvemos con el look, además os voy a enseñar los bolsos, que a mí, yo no sé, a mí creo que es lo más divertido de combinar looks, es escoger el bolso con el que los voy a poner, así que, bueno, esto, estos pantalones que veis aquí, son la compra de la temporada. Tengo que confesar que no sé muy bien comprar este tipo de pantalones de talla, pero bueno, ya iré aprendiendo. Son así tipo, entre slow-sheep y paperback, lo tienen todo. Son de Zara, nueva temporada, vale, bueno, los compré creo que el mes pasado, a finales, o sea que deberían de estar todavía disponibles, vale. Y son así un tono verdecito, la verdad es que me apetecía un montón porque en verano me acostumbré a ir con pantalones mucho más cómodos que los apretadicos. Entonces, estoy súper contenta con ellos. No son los pantalones más favorecedores porque, bueno, pues por detrás quedan así un poco flojillos y tal, pero me encantan. Son tobilleros, como podéis ver en el espejo, y la verdad es que los he puesto ya un montón porque van bien con todo. Yo tenía muchas ganas de tener así otro tipo de pantalón verde, siempre tengo alguno porque me salvan de muchísimos problemas. Y en concreto, el tono de estos me parece que es como súper neutro para ir con muchas más cosas que otros verdes que tenía. Así que, bueno, combiné el resto de cosas en negro, vale, una americana de traje negra básica, que casi todos tenemos en el armario, vale. Cinturón, pues un poco porque queda bien el look, lo arregla un poquito más, y otra porque ya os digo que no sé comprar los tallos de este tipo de pantalones. Entonces, en los pitillos es muy fácil, te metes y bien ves si son tu talla o no, pero estos al quedar flojos, pues nunca los compro muy bien. Y por arriba, un top negro. El mío en concreto es de Vila, pero ya tiene bastantes años. Es un regalo de mis amigas por un cumple, y la verdad es que me gusta porque es arreglada pero de diario, ¿sabes? Tiene un poco de avalorio, entonces ya es más brilli brilli. Y de bolso llevo este Roberto Berino acolchado en negro, que es súper cómodo para semana también. Es un bolso que me encanta mucho, tiene muy buen tamaño, así medianito. Creo que por aquí no lo habéis visto mucho, pero bueno, en Instagram sí que hasta le dice un que llevo en el bolso. Y nada, en los pies llevaría bailarinas negras. Es más, es lo que llevo, es lo que llevo hoy, creo que va a llover, me mojaré los pies, puede ser. Pero llevo en concreto estas bailarinas negras de aquí, que son de Vibaya y son la cosa más cómoda del mundo también. Así que bueno, ese sería el look al completo. Ya os digo, son cosas que muy fáciles de combinar y que casi todos podemos tener en el armario, ¿vale? Mi blazer, por ejemplo, pues ya tiene dos o tres añitos, creo, era de una tiendita de aquí de Ferrol, que ya cerró, pero me encanta. No es la prenda que más pongo, pero siempre está ahí cuando la necesito, ¿sabéis? Son ese tipo de prendas de fondo de armario que a lo mejor no utilizas siempre o todo el rato, muy a menudo, pero está muy bien tener para estas situaciones. Bueno, pues como veis, ya os decía que el pantalón este verde es muy versátil porque lo hemos pasado de todo al negro a tonos clartos. Y es que este tipo de verde me gusta mucho ponerlo con blancos y rosas claros. Así que este es otro de los looks. Sí que es cierto que la blazer es de Zara del año pasado y es un poquito más completada, pero bueno, seguramente pues tenéis así algunos en tonos crudos o rosas, que es lo que mezcla esta. Y como veis, queda súper bien. Lo he combinado con una camiseta blanca. Yo lo llevé con otra camiseta un poquito más beige, pero bueno, todos tenemos una camiseta blanca básica y la verdad es que queda increíble. Porque, bueno, para mí estos looks son para lucir la blazer, por así decirlo, ¿no? Y bueno, me he puesto el Michael Kors rosa y beige, que solo hay que tener el look para ponerlo, ¿vale? Me encanta cómo queda. Si no también pues con cualquier otro bolso así rosa clarito, pues queda súper, súper bien. Así un rosa palo, que no se mate mucho con la blazer ni nada. Y bueno, los mismos pantalones, los slouchy verdes con, ahora sí que cambié el cinturón, a otro beige. Que ya os dije que con estos pantalones necesito un cinturón. Y bueno, este look lo combinaría con estos mocasquines rosas. Son de Zara, no sé si lo he dicho así muy animadamente, porque ya tienen un par de años. No sé si encontraré fotos y no os pondré algunos del estilo. Porque los compré en un momento que me parecieron súper cómodos. Y la verdad es que es una de mis mejores compras en zapatos que he hecho nunca. Son cómodos, son bonitos y me encantan. Así que es cierto que para invierno, invierno no valen, pero bueno, para entretiempo de momento pues llevas el pie cerradito y cómodo. Admiten unos pinkies, así que todo bien porque no tienes que ir con el pie descarto. Y la verdad es que estoy súper contenta. A mí, si me dicen, prefiero estos looks de colores claritos. Pero yo no sé si os pasa, yo en otoño de repente me da que me apetece un montón colores oscuros. Y también porque bueno, hay días que están así tan grises y tan lluviosos, que lo de poner pantalón blanco cuando llueve pues no hace. Aunque yo lo hago, después claro, pues los pantalones se salpican con los charcos. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Así que bueno, estos eran los dos looks que tenía preparados con estos pantaloncitos. Que son los que he puesto hasta ahora. Y bueno, ya veis que van guay, tanto sea para colores claros como oscuros. Y la verdad es que ya os digo que el color del verde es súper bonito. Son muy cómodos, yo os dije, no son los más favorecedores, pero son la más de cómodos. Puedes hacer lo que quieras y me encantan. Estoy muy contenta con la compra. Así que ahora vamos a pasar a otra prenda nueva temporada que creo que se lleva la palma porque ha sido todo un descubrimiento. No sabía yo que quería tanto esa prenda en mi armario. Y os enseño los looks que tengo con ella. Muy bien, pues como os comentaba, estuve muy de pantalones porque la siguiente compra son estos pantalones de traje anchos, ¿vale? De pata ancha, ya veis, largos hasta el suelo casi. Yo la verdad es que tuve suerte, no les tuve ni que cortar. Lo que pasa es que no sé si no habrá gente que le queden un poquito cortos porque yo mido 1,70 y no tuve que cortarles. Me quedan a ras, me quedan perfectos. Así que muy contenta con ellos. No son los mejores para lluvia, porque esto... Recordamos la época de los pantalones de campana. Yo sí todavía y cómo quedaban en invierno, que aquello pesaba horrores. Pero bueno, esperemos que el otoño venga bastante bueno y me encantan. Tengo dos looks con ellos preparados, que pueden ser hasta tres más y son de las cosas que más he puesto. Los compré un poco porque los vi en extradivos y dije yo, tiene un color muy bonito, se ven cómodos y sí que son cómodos, son suavitos y al ser anchitos, pues son súper cómodos. Son de tiro alto y los vi allí con la blazer a juego y tal. La blazer me lo estoy pensando todavía, me lo estoy pensando. Pero bueno, de momento la verdad es que aún no teniendo el conjunto, lo he puesto muchísimo y estoy encantada. Lo llevo con un body negro para llevar la zona de arriba un poco más justita, aunque os quedan con cualquier otro tipo de camiseta ajustada, porque este body tiene unos cuantos años el pobre de Zara. Mentira, que es de Bershka, o era de Bershka. Y esta chaqueta que a lo mejor os suena de un haul del año pasado de Aliexpress, que era una chaqueta que en el principio pues me gustó, después no puse mucho y ahora he puesto un montón. Me encanta que sea así más anchita, es un clon de una de Zara y me parece perfecta porque no es demasiado larga. Porque con esta chaqueta, no sé por qué, prefiero que pues me quede así por esta zona y que no baje muy abajo. Aunque bueno, mirad en lo de la blazer porque estoy contenta. Combinado con bolsito en negro, que bueno, por cambiar un poquito, aunque podría ir con el otro negro, pero a mí con el que me gusta de verdad este look, no sé por qué, creo que es por la chaqueta y eso. Es el Amazonas de Loebel, pequeñito. Otro bolso que tampoco hacen. No dejo más que enseñaros las cosas que no hacen, pero bueno, es lo que hay, que lo cambien todo tanto y bueno, es así un bolso chiquitín, así más coqueto. No le puse la correa, pero bueno, se le puede poner perfectamente la bandolera. Me parece que queda súper bien. Y de zapatos, yo tengo que confesar que estos pantalones siempre los he puesto con Converse, pero como tenemos otro look que sí le pegan más a las Converse, le pondría a las bailarinas del otro look porque en zapatos sí que soy súper básica y la verdad es que son bolsas bailarinas comodísimas, así que por qué no repetir calzado. Y si no, pues con el otro look de calzado negro, yo es con lo que combinaría, o si no, yo os digo, yo los puse con Converse blancas de las clásicas y quedaos. Esta es como la opción para este pantalón como más arreglada, ¿no? Para un día que quieres ir o sentirte como más arreglado. Pero lo bueno que tiene este pantalón es que también lo puedes poner bastante sport. Así que os voy a enseñar otra opción que se puede cambiar y ser las dos cosas para que veáis lo versátil que es. A mí es que me encanta. Bueno, y como veis lo de las blazers me gusta mucho. Así que aquí tenemos la roja. Esta es como la versión más sport, ¿vale? Es otro look con los mismos pantalones, pero más sport. Y lo digo sin utilizar lo que es el conjunto traje, que eso ya es más fácil de combinar, evidentemente. Me he puesto esta camiseta de Snoopy con un poco de lentejuelas, que, bueno, se puede cambiar por cualquier tipo de camiseta estampada en los colores que tengáis. Lo dicho, la blazer roja encima, los pantalones, y sí que este look sí que es cierto que, pues las Converse le van mucho mejor. Bolsito de cruzar así, súper cómodo. Ya sabéis, el mío deberido. Que el pobre, yo creo que es el bolso... No lo creo, creo que puedo estar 100% segura de que es el bolso que más he puesto de toda mi colección de bolsos, porque siempre sale. Y es así, pues un look que vamos a ir haciendo bastante arreglado, gracias a la blazer, pero súper cómodo y, pues, con las Converse ya perfectas. Yo las que tengo son las clásicas, las tengo destrozadas. Y necesito renovar, pero es que me gustan tanto, tanto, tanto que no sé si repetir las mismas, si cogerme otras. La verdad es que ha sido como el mejor calzado que he tenido en mucho tiempo. Así que, bueno, yo la verdad es que estoy muy cómoda con este look. Este aún no lo he puesto para nada, que los otros que os he enseñado, sí, pero este aún no lo he puesto para nada. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de ponérmelo, porque me parece, pues eso, un poquito de colores más alegres, que aunque estemos en otoño podemos ir con colores así, más vivos. Y súper bien. Siguen siendo colores de otoño, porque son colores de siempre, pero la verdad esta blazer, cuando la cogí, que la cogí creo que el año pasado en Zara, y creo que la han estado haciendo así, últimamente en Zara tienen un montón de opciones en este tipo de blazer, pues, creo que no pensé que la fuese a combinar tanto ni con tantas cosas como al final lo he hecho. Bueno, y por último con estos pantalones de extra y varios, que como veis se le saca un montón de partido. Yo cada vez estoy más convencida de ir a por la chaqueta de encima, a ver si aún llevo a tiempo, pues tenemos este look de, que es el más arreglado pero informal, ¿vale? He puesto, más bien he rescatado de mi armario esta chaquetita tipo Chanel, que es de Zara, la verdad es que tiene unos cuantos años, pero normalmente tanto en Zara como en otras tiendas del estilo suelen ir sacando este tipo de chaquetas combinado en beige. Bueno, no llevo a modo chaqueta top, ¿vale? Porque, bueno, la verdad es que esta chaquetita, tener los botoncitos así en parla no me hace llevarla abierta. Y, nada, la he combinado con el furline negro, porque, bueno, es así de cruzar un poquito más sport, y este también lo llevaría con bailarinas negras. Y la verdad es que este es un look que también pensé para el vídeo, aún no lo tenía estrenado, y ya tengo muchísimas ganas de ponerlo. Voy a tener que aprovechar antes de que empiece a llover para poner estos pantalones cuanto antes. y la verdad es que, bueno, ya veis que es súper versátil, que aunque llevemos como el mismo esquema de colores, por así decirlo, pues cambia un montón. Y hasta yo estoy pensando que con este look tengo unos tenis combinados en tweed beige y negro, que también, sí, ¿por qué ponerse otro zapato pudiendo poner tenis? Que esos también son viejos, viejos de Zara, los pueblos están destrozados, pero bueno, es lo que tiene. Es lo que tiene, que no te gusten muchísimos zapatos en la vida. Entonces, bueno, pues nada, la verdad es que con este look estoy muy contenta, porque esta chaqueta no es de las cosas que más utilizaba dentro de mi armario. Nunca encontraba como bien con qué ponerla. Es una chaqueta que me gusta muchísimo, puse en su momento, pero ahora la tenía como un poco abandonada. Es más, creo que aún tiene un poquito de marca de la percha. Voy a tener que cambiarla de percha para que no me haga la marca tan aquí y tan arriba. Me la haga un poquito más abajo. Así que nada. Este era el último look con estos pantalones. Ya veis, hemos hecho tres. Casi creo que podría haber hecho el vídeo entero con este pantalón, la verdad. O sea, un pantalón 100.000 looks. Os lo podría haber enseñado, pues combinado también con la gabardina, si tuviese la chaqueta. Cada vez pienso más en la chaqueta, me estoy obsesionando con la chaqueta y la gabardina. Bueno, que ya veis que tiene un montón de posibilidades y yo la verdad es que estoy súper contenta. No lo tenía en mi lista, suelo hacer una lista mental de cosas que me vienen bien para entre tiempo y no es algo que llevase en la lista, era algo un poco más que es como, joder, lo veo un montón, lo veo un montón, voy a darle la oportunidad. Y acepté totalmente. Muy bien, pues seguimos con este look que tiene dos cosas de esta temporada. Por un lado, este plumitas, que es de Zara y la verdad es que el año pasado me quedé sin él, un poco por tonta, porque bueno, el año pasado, pues, no lo quería comprar, pero la verdad es que es una prenda muy útil aquí, así que vamos a aprovechar. Y este en concreto es de Zara Niños. Desconozco si en Zara Mayores lo han sacado, pero yo vi este Zara Kids, me gustó mucho el color y nada, es súper sencillito, es bastante amplio, porque es la talla de 13 y 14, que viene en teoría para una medida de 1,64, ¿vale? Yo mido 1,70 y la verdad es que de manga y todo, pues me está bien, así que es completito. Me encanta que el bolsillo tenga broche, valoro mucho estas cosas a diario. Y por debajo, el look todo en beige. Este jerseycito, bueno, camiseta jerseyizada, no sé muy bien cómo lo llamáis vosotras, porque la textura no llega a ser del todo camiseta ni del todo jersey. Muy bueno para entretiempo, que es de esfera. Y me encantó por el detallito de las mangas, que claro, con el anoraf no se ve. Así que vamos a aprovechar. Bueno, pues el detallito de las mangas, así con el flucidito, a juego con el cuello. Las mangas un poquito abullonadas, pantalón, también veis, pero es ya de la primavera del año pasado, lo que pasa es que es un tipo de pantalón que ahora están haciendo un montón. Es como veis en el espejo, espero que estéis viendo. Porque sí, esto es otro día y he tenido que volver a poner las cosas en su sitio para grabar y no sé muy bien porque está muy lejos la pantalla si me veis lo que es el tobillo. Pero se ve un poco, es así cortado, un poco tobillero. y me encanta. Y bueno, de bolso, este, que la verdad es que puedo pasar meses sin ponerlo y de repente lo saco y me encanta y lo pongo para todo. Así que bueno, ahora estoy en una fase de que lo amo y me parece que queda muy bien con el look. Es un look que a diario es súper cómodo y con el bolso más cómodo todavía porque aquí cabe de todo y no pesa casi nada. Así que bueno, este es el penúltimo look, tengo que deciros, que tenía dos cositas nuevas y ahora os enseño el último que es un básico pero un look que me encanta. Muy bien, y para rematar un look con una de mis prendas favoritas todas las primaveras y otoño que es la gabardina. En verdad no lo he puesto en más looks porque quería enseñaros otras opciones. Poder podría hacer un vídeo de los mil y un looks con una gabardina porque esta ya tiene tres años. No es una de las cosas que más he puesto de todo mi armario y me sigue encantando. Es de Estradivarius lo que pasa es que todos los años la vuelven a hacer más o menos igual y este año creo que hasta la hay en verde que creo que me la perdí pero si la encuentro yo creo que pecaré con ella porque verde y gabardina ya juntas dos de mis cosas favoritas. Vale. Y bueno, la verdad es que el combinado es muy sencillo. Este que hemos escogido he puesto un top calado que os enseñé en creo que el último haul de ropa que hice que era de Milano. Lo pongo muchísimo. Lo puse en verano lo he puesto ahora en otoño. Me encanta. Me parece precioso. Un pantalón vaquero. Este es nuevo. Bueno, voy a quitar la gabardina para que veáis lo de debajo bien. Y el bolsito rojo. El bolsito rojo no me lo quito de encima. Bueno, digo lo de quitarme la gabardina porque lo divertido del top es que es todo calado y en las mangas es donde más se nota que es calado. Vale. Y nada, vaquero. Es nuevo pero bueno, cualquier vaquerito os vale. Yo cogí estos en Zara que también son un poquito acampanadas abajo y más cortitos de los normales y deshilachados porque como me gustaban tanto los beige y los ponía tanto dije yo, bueno, pues vamos a coger lo mismo en vaquero. Y la verdad que estoy súper contenta con ellos porque además es un vaquero muy gordito y yo no tengo tanto vaqueros gorditos. Los tengo más bien finos y en invierno pues los pongo igual y paso un poco de frío. Y para darle un poco de color al look que es lo que me gusta normalmente cuando voy así súper neutra un bolsito rojo y bueno, tenía que escoger para completar el look mi favorito creo que sigue siendo mi bolso favorito rojo que es de Kate Spade así chiquitín y bueno, no os lo he comentado pero tanto en el look anterior como en este lo combinaría con Converse. Os podría decir podría buscar otros pares de zapatos seguro que tengo pero en el fondo yo lo que pongo son las Converse y es lo que más pongo desde que Robert me la regaló creo que nunca pensé que la suese usar tanto así que bueno este era el último look el más sencillito pero creo que es de los que más pondría de normal aunque ya os digo todos los que os he enseñado son looks pues de diario muy normales y yo lo usaré sobre todo para ir poniéndome los que todavía no me he puesto en mi día a día así cualquier día que necesite inspiración pues ya tengo aquí el vídeo y espero que a vosotros también nos hayáis servido. Ahora me acerco y nos despedimos bien. Muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido un poquito de inspiración habéis visto algunas piezas que son como mis grandes amigas en entretiempo como son por ejemplo la gabardina aunque es cierto que no he puesto muchísimos looks con ella porque no quería abusar pero para mí la gabardina es súper básica la pondría más tiempo si no fuese porque aquí el frío suele empezar bastante pronto y necesito algo que me cubra más pero si no la verdad es que es de mis prendas favoritas y otra cosa a recalcar son los pantalones de Stradivarius los compré un poco porque dije yo ojo se llevan un montón vamos a probar y al final la verdad es que me han dado mucho juego ya los he puesto un montón y estoy súper contenta con ellos porque me parece que tienen muchas posibilidades ya sin contar que se puede comprar que había la blazer a juego y ponerla completa que entonces ya si fuesa por la blazer ya serían muchos más looks me lo estoy pensando y todo eh y nada más lo he dicho espero que el vídeo os haya gustado os haya servido de inspiración yo me voy a ir despidiendo recordad suscribiros si aún no lo habéis hecho y queréis estar al día con las novedades del canal y entre vídeo y vídeo me tenéis por Instagram y enseñando otras cosillas nada más que tengáis un muy feliz día y espero veros en el próximo vídeo do o 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 Gracias por ver el video.